muy buenas noches señores y señores bienvenidos al desarrollo de la presente clase un gusto poder compartir con ustedes una hora más de actividades bienvenidos buenas noches licenciado muy buenas noches licenciado dios les bendiga dios les bendiga muy buenas noches señores bienvenidos y iniciamos el desarrollo de la presente clase en función de las actividades que tenemos correspondientes a la materia de ciencias sociales bienvenidos una vez más iniciamos de forma inmediata presentando desde a ustedes del formato para recursos de aprendizaje de tarea estamos en la asignatura de ciencias sociales en la unidad número siete con el tema central el mundo en el siglo diecinueve y el imperialismo vamos a ver los subtemas correspondientes al tema dos definición y características del imperialismo del neoliberalismo al militarismo son los temas que nosotros vamos a analizar vamos a explicar en la presente clase tienen ustedes el tipo de tarea tienen el objetivo de de tarea y a continuación tienen las instrucciones para el desarrollo de la presente actividad dice lo siguiente recuerden que el trabajo es individual deben leer el compendio de unidad siete tema número dos pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías ser necesario qué es lo que tienen que hacer dice lo siguiente responde a las siguientes preguntas primero defina con sus propias palabras que entiende por imperialismo tienen ustedes una vez que nosotros que se les vaya a explicar en esta clase ustedes tienen que razonar y con sus propias palabras tienen que determinar en un párrafo de unas dos líneas y agua o algo más que entienden ustedes por imperialismo la siguiente pregunta dice cuáles son las características del imperialismo cuáles son las características lo más determinante lo más relevante en relación al imperialismo la siguiente dice determine las características del neoliberalismo de igual manera cuáles son las características la siguiente tenemos la siguiente inquietud dice comente en pocas palabras qué sucede con la libertad de expresión en el militarismo qué sucederá será libre habrá restricciones ustedes tienen que investigar también un poquito sobre aquello y la última dice cuáles son los eventos más relevantes de la intervención del intervencionismo en latinoamérica cuáles son los cuáles fueron los eventos más preponderantes lo que sobresalió de toda esta época en relación al intervencionismo a qué se refiere con el intervencionismo ya nosotros vamos a ver pero les adelanto es la intervención que hizo los eeuu en los diferentes problemas que tuvieron los países a nivel de latinoamérica y centroamérica en diferentes circunstancias pero obviamente con un tinte personal un tinte de interés económico para el para los eeuu ese es lo que determina como el intervencionismo ya vamos a ver ya vamos a ir explicando cada uno de esos temas recuerden que el trabajo deben hacerlo o deben entregarlo de forma escrita clara y ordenada deben utilizar combinaciones de colores líneas símbolos para ilustrar el contenido deben rotular su hojita en la parte superior con todo cumpliendo con todos los datos que se le solicita y en e inmediatamente en la parte a continuación ustedes desarrollar el contenido de su tarea deben revisar también las recomendaciones la rúbrica de calificaciones y al final de todo este proceso tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma estamos en la unidad número siete con el tema definición y características del imperialismo del neoliberalismo al militarismo correspondientes a la semana número dos de fecha veintiocho de agosto del dos mil veinticuatro esta tarea permite entregas desde el veintis veintiséis perdón de agosto la fecha límite de entrega es del treinta de de septiembre y la fecha de publicación de la calificación será hasta el cinco de octubre del dos mil veinticuatro esos son los los tiempos las esperas los lapsos de tiempo que ustedes tienen para desarrollar y presentar esta tarea en plataforma una vez que se les ha explicado el contenido mismo de toda la estructura de su tarea a continuación vamos a iniciar con el desarrollo del tema correspondiente a esta clase en este sentido vamos a ver esta relación en el mundo durante el siglo diecinueve y especialmente que a qué se determinó como el imperialismo es lo que pasó una cuando hablamos de imperios nuestra mente automáticamente se remonta a épocas muy antiguas donde los imperios eran grandes castillos había reyes había una serie de cosas como nos han venido mostrando en películas y en cuentos de hadas pero obviamente si se dio ese proceso del imperialismo en aquella época pero ya un poco más a nuestra a nuestra época un poco más a nuestra a nuestros tiempos nace otro tipo de imperialismo de hecho a partir del final de la segunda guerra mundial prácticamente se generan dos fuerzas de choque dos fuerzas políticas que unan hasta la presente fecha por controlar todos los territorios a nivel global como es el imperialismo en relación de los Estados Unidos y lo que es el socialismo también en un inicio representado por la unión de repúblicas socialistas soviéticas una vez que se disolvió la unión de repúblicas socialistas soviéticas dio paso a lo que hoy es Rusia entonces prácticamente son dos imperios que tratan de controlar los territorios a nivel mundial obviamente de expandir sus preceptos políticos sus ideologías en función de control de amplios territorios en este sentido al estudiar la antigüedad se habla de los imperios el imperio romano por ejemplo luego hablamos del surgimiento del imperio español tras la conquista de américa y de otros imperios como el británico o el portugués a finales del siglo diecinueve vuelve a aparecer esta palabra pero con un nuevo significado pues los historiadores identifican al periodo entre los años mil ochocientos setenta y uno a mil novecientos catorce como la era del imperialismo en el bloque anterior que habíamos analizado vimos la lucha por la posesión directa del territorio mundial que se dio en el siglo diecinueve a veces se confunde ese fenómeno con el imperialismo moderno actual pero en realidad fue el preludio del imperialismo en el cual nosotros nos desarrollamos en nuestra actualidad el que realmente comenzó como resultado del hecho de que la división del mundo estaba ya completada entonces una vez de la después de la segunda guerra mundial obviamente se dieron determinadas características en las cuales obviamente se dieron determinadas actividades en las cuales por desarrollo económico por el desarrollo industrial por determinadas actividades de dominio también porque hubo otra forma también de conquista y de colonialismo diferente al que se había desarrollado en en épocas pasadas obviamente lograron controlar por diversas actividades determinados territorios en este caso si nosotros vemos en el continente americano latinoamérica la mayoría de los países fueron dominados de forma indirecta con el entre comillas con el con el preludio con el tema de que estaban buscando la libertad que estaban protegiendo la libertad y en en todo caso que es lo que hicieron a Estados Unidos aprovecharse de todos los recursos que tenían los países debilitados controlar el poder económico el poder político para así obviamente saciar sus intereses personales y económicos y obviamente de esa manera fortalecer al al imperio en cuanto a definición características del imperialismo el imperialismo es una etapa especial del desarrollo del capitalismo hay una frase de vladimir lenin líder comunista ruso que es citado por los historiadores sean de izquierda o sean de derecha el cual dice lo siguiente si es necesario dar la definición más breve del imperialismo deberemos decir que el imperialismo es la etapa monopólica del capitalismo eso quiere decir que es un monopolio prácticamente el control de todos los medios de producción y de comercialización es lo que hace el monopolio entonces prácticamente que es el imperialismo es el imperialismo obviamente debe decirse que es una etapa monopólica del capitalismo las cinco características principales de esta etapa mencionadas por lenin en el año de 1916 escribió el libro el imperialismo etapa superior del capitalismo para tratar la de explicar lo que acontecía los cuales obviamente se pueden determinar en la siguiente característica primero el rol decisivo de los monopolios dos la mezcla del capital industrial y también del financiero tres el predominio de las de la exportación de capitales sobre la exportación de productos cuarto la división del mercado mundial entre monopolios capitalistas en competencia mutua y quinto la culminación de la división territorial del mundo esas son las características en cuanto a la determinación del imperialismo para ahorrarse costos mejorar la tecnología y enfrentar la competencia diferentes empresas pequeñas formaron conglomerados medianos los que a su vez absorbieron otros conglomerados y empresas para construir grandes corporaciones la lógica del proceso condujo a estas formas obviamente denominadas cárteles es decir arreglos para controlar precios y mercados sin hacerse daño entre las empresas obviamente que estaban formando estas grandes corporaciones esta es la característica del monopolio pocas empresas que se reparten el mercado absorben o destruyen a las empresas que estén en su camino o empresas pequeñas sea en su territorio o en países extranjeros de allí en adelante los como los multinacionales empresas que actúan en muchos países han jugado un papel cada vez más decisivo en la economía mundial hasta ostentar el rol determinante que tiene ahora todo este proceso estuvo unido al surgimiento de las compañías anónimas aquellas que en su capital está dividido en acciones que pueden estar en manos de un grupo reducido o venderse públicamente a quien desee invertir para lo que existen las lo que se estructuró la bolsa de valores y al crecimiento de las de los grandes bancos de depósito e inversión con estos mecanismos las inversiones en el exterior se cuadruplicaron eso quiere decir se multiplicaron en función en beneficio de los dueños de estas grandes corporaciones es el proceso en el cual la inversión de la bolsa de la bolsa de valores para los que tienen conocimiento obviamente es bastante lucrativo obviamente pero o que es lo que eso requiere obviamente amplios conocimientos en administración de recursos y obviamente en inversiones es importante esta parte hay una etapa bastante fundamental y mediante la cual obviamente mediante esta frase mediante esta frase célebre por así decirlo obviamente lograron el dominio y el control de los territorios en el continente americano especialmente de los estados unidos y es esta frase américa para los americanos expuesta por james monroe y fue quinto presidente de los estados unidos durante el año 1817 1825 quien proclamó en 1826 23 la tesis de que las potencias europeas ya no debían colonizar las américas o interferir en los asuntos de las naciones soberanas localizadas en esta región a cambio estados unidos planteaba permanecer neutral en las guerras entre potencias europeas y en guerras entre una potencia europea y sus colonias sin embargo si estas guerras posteriores ocurrieran en américa estados unidos vería tal acción como hostil contra él este famoso estatuto por así decirlo es conocido como la doctrina monroe que se resumía en la frase américa para los americanos lo que podría traducirse como fue en efecto sucedió en américa para los estadounidenses porque prácticamente toda américa fue absorbida especialmente sus recursos o economía directamente hacia los estados unidos fue hasta cierto punto una declaración anticipada de que estados unidos se convertiría a lo largo del siglo 19 en la potencia hegemónica en el continente y desplazaría a gran bretaña combinada con la tesis de del destino manifiesto fue la justificación perfecta para la expansión territorial y la hegemonía política al inicio el destino manifiesto era la tesis de que eeuu estaba destinada a expandirse desde la costa del atlántico hasta el pacífico expresada por primera vez en el artículo de prensa para justificar la guerra contra méxico pero luego la tesis evolucionó para dar argumento en favor de otras adquisiciones como las de alasca hawai samoa puerto rico la semicolonia de panamá entre otros territorios ubicados en el continente americano dicha expansión decían políticos y periodistas no sólo era buena sino también obvia manifiesta y certera fue función de el objetivo que tenía los eeuu de controlar y convertirse en una de las potencias más grandes a nivel mundial una de las etapas bastante preponderantes dentro de estos procesos es esta parte del neocolonialismo y también del militarismo vamos a ver en la siguiente etapa vamos a ver cómo se dio esta transición del neocolonialismo al militarismo las corporaciones dejaron claro a sus gobiernos que si tenía que haber comercio e inversión fuera de europa entonces también era necesario que hubiera un sistema político y legal para protegerlo lo mismo sucedió con eeuu y más tarde con japón ya vimos que en áfrica y parte de asia en el siglo diecinueve se impuso el control colonial directo como no podía ser de otra manera esta agresiva política llamada neocolonialismo fue una constante fuerte de conflictos innumerables choques y guerras de mayor a menor intensidad que mantuvieron ocupados a los contendientes un frenesí por más tierras y también más subsidios más súbditos obviamente de controlar que obviamente que pueda producir esas tierras la consecuencia fue el crecimiento del armamentismo la producción de armas cuya fabricación alimentó la expansión industrial situación que dio lugar a un círculo vicioso guerra producción mientras más guerras haya era mejor para la industria del arma del armamento porque obviamente eso fortaleció entonces estos vicios se generaron durante esta etapa en cuanto a guerra producción industria crisis guerra este proceso adquirió trágica nitidez durante el siglo veinte con las dos guerras mundiales que azotaron y devastaron especialmente el continente europeo y euroasiático en cuanto a los niveles de intervencionismo de por parte de los eeuu que ya les había mencionado hay diferentes etapas y diferentes conflictos que se dieron a lo largo de la formación de los diferentes países en el en el continente o en el territorio sudamericano entre comillas los eeuu buscaron siempre la participación siempre estuvieron inmistriéndose en cada uno de estos problemas obviamente viendo los intereses económicos en función de la potencia siempre y dentro de estos de los principales intervenciones que desarrolló eeuu nosotros vamos a ver en la presente línea de tiempo desde el año mil ochocientos cuarenta y cinco hasta el año mil novecientos catorce a mil novecientos dieciséis iniciamos en mil ochocientos cuarenta y cinco cuando texas es anexado a eeuu durante el año mil ochocientos cincuenta y cinco tras ser invadido por eeuu mexico le entregó el cuarenta por ciento de su territorio esto es california méxico y arizona durante el año mil ochocientos cincuenta y siete el estadounidense william walker y sus filibusteros se apoderaron de nicaragua y obviamente este fue derrotado y obviamente tuvo que huir durante el año mil ochocientos setenta y seis fue y se desarrolló una nueva intervención de eeuu en el territorio méxico en el año de mil ochocientos noventa y ocho tras la guerra con españa eeuu se queda con puerto rico guatemala filipinas y como interventor en cuba obviamente ya más adelante nosotros hemos de ver todo el proceso también que se dio en la isla durante el año mil novecientos tres se desarrolla el desembarco de eeuu en panamá la que poco después proclamó su independencia de colombia durante el año mil novecientos cinco se desarrolló la intervención de eeuu en república dominicana hacia el año mil novecientos diez se desarrolló el desembarcación de marines obviamente en el territorio panameño hacia el año mil novecientos once o se desarrolló la ocupación de honduras por estados unidos en el año mil novecientos catorce a mil novecientos dieciséis la la invasión norteamericana a méxico durante la revolución mexicana y esos son los eventos más preponderantes que se han dado y nosotros podemos ver toda esa larga trayectoria que de todas estas intervenciones ninguna de estas ha servido para fortalecer la libertad que tanto entre comillas anhelaba y dentro de ellos después de todos estos procesos también se dio un evento nefasto dentro de la política a nivel de latinoamérica que fue en las una serie de gobiernos militares los cuales estuvieron cien por ciento auspiciados por los estados unidos dentro de un plan nefasto que se denominó el plan cóndor que prácticamente fue bastante negativo para el la población especialmente para la población menos protegida de aquel entonces vamos a ver a continuación el intervencionismo en américa latina en américa latina por el contrario había ya un sistema legal que era suficientemente estable para que prosiguiera la inversión y también el comercio la intervención abierta de gran bretaña fue pocas veces necesaria fue lo que se llamó la diplomacia de cañoneras es decir el envío de algunos barcos para bloquear el principal puerto y obligar a que las cosas se hicieran en beneficio de los inversionistas o comerciantes británicos ocurrió esto en buenos aires en el año de 1808 en nicaragua en el año de 1841 a 1948 a lo largo de la década de 1850 y de nuevo en el año de 1874 con más frecuencia fue suficiente ejercer presión diplomática a o facilitar armas y financiamiento a sus aliados como en las guerras de paraguay o del pacífico lo mismo hizo eeuu financiamiento arma o financió armas y diplomacia de las cañoneras sobre todo conforme crecía su flota varias veces hizo presencia en los puertos de américa latina para presionar en favor de los intereses obviamente de acuerdo a lo que nosotros obviamente que habíamos analizado ya anteriormente en nuestra línea de tiempo entonces qué es lo que buscaban y prácticamente después de estas guerras de sus conflictos quienes salían perjudicados y quienes salían triunfadores perjudicados el pueblo en general los más desprotegidos porque la crisis económica obviamente afectaba a los sectores más des desprotegidos y quienes salían triunfadores los grandes comerciantes los exportadores ya de aquella época que obviamente estaban ya jugando sus inversiones dentro de la del comercio exterior obviamente en función de la protección de estos grandes imperios esto es lo que nosotros podemos ver en relación a estos temas pero vamos a ir analizando vamos a ir ampliando un poco más justamente sobre este tema fundamental de el imperialismo vamos a ver qué es el imperialismo qué es lo que suscitó con este tema del imperialismo tanto hemos mencionado se ha mencionado en relación del imperialismo que aquí a continuación vamos a ver un poco sobre estas características fundamentales vamos a ver qué es el imperialismo el imperialismo es una doctrina política que establece una relación jerárquica entre dos naciones una nación dominada y ejerce autoridad sobre otra esta dominación puede darse mediante técnicas de colonización esto es poblamiento explotación económica presencia militar o mediante la subordinación cultural también llamada cultu culturalización el término imperialismo también se utiliza para referirse al periodo de expansión de las potencias europeas que tuvo lugar entre los siglos 16 hasta el siglo 20 y que luego a la creación de grandes imperios de alcance mundial en esa etapa los grandes reinos europeos establecieron centros políticos económicos y militares en américa áfrica y asia para la apropiación de todo tipo de recursos que existían en estos territorios prácticamente fue la explotación masiva los procesos más agresivos del imperialismo pueden identificarse con la conquista y colonización de américa durante los siglos 16 al siglo 17 el establecimiento del comercio tras trasatlántico de esclavos durante igual el siglo 16 al siglo 19 y llamado reparto de áfrica durante el siglo 19 hacia el siglo 20 además en algunos estudios históricos se utiliza la expresión la era del imperialismo para definir el proceso de radicación de la competencia de los imperios europeos en el año de 1870 y 1870 a 1914 que desembocó en el estallido de la primera guerra mundial obviamente desde 1914 a 1918 entonces las características no son tan favorecedoras obviamente para el desarrollo económico especialmente para los países que estaban en proceso de formación y obviamente en despegue dentro del área económica la relación entre el imperio y sus colonias es de dominación política económica y cultural y se había mencionado que establece a través de la fuerza y violencia conquista militar y luego se impone una estructura política que consolida la dominación económica y cultural leyes restricciones e impuestos que favorecen a la nación dominante es lo que sucede por ejemplo nosotros no nos damos cuenta pero nuestros gobernantes del turno siguen sacando préstamos entre comillas los préstamos al famoso ustedes ya habrán escuchado el famoso fmi fondo monetario internacional que no es otra cosa que el banco mundial que obviamente está situado obviamente que pertenece directamente en sus relaciones económicas directas a la administración obviamente de imperialistas de los estados unidos ellos los gobiernos están constantemente endeudándonos con el pretexto de inversión social con el pretexto de traer recursos para invertir dentro del estado para mitigar la pobreza pero obviamente como nosotros y no sólo es cuestión de nuestro país sino a nivel de todos los países latinoamérica de latinoamérica estamos plagados de corrupción la mayoría de esos recursos va a parar a manos de determinados grupos pero qué es lo que hace este es un proceso de dominación sistemática mientras más va aumentando la deuda porque lo que sacan los préstamos del fondo monetario internacional prácticamente va acrecentando lo que es nuestra deuda externa que desde ya desde el inicio de la formación de la creación de nuestro estado obviamente ya era grande y era impagable y obviamente a medida que siguen sacando más préstamos obviamente nos sigue creciendo mucho más por lo tanto a nosotros nos periódicamente nos van imponiendo impuestos nos van elevando por ejemplo ahorita el combustible y obviamente el proceso de elevación del combustible va afectando directamente a todos los productos de primera necesidad que están incluidos dentro de la canasta básica y eso va afectando a la población que se encuentra desde la clase media hacia abajo es una afectación directa en cuanto a las causas del imperialismo entre las principales causas que conllevaron a la expansión del imperialismo europeo se encuentran primero los motivos económicos la necesidad de materias primas y bienes comerciales llevó a que los países europeos se dedicaran a la adquisición de nuevos territorios además de la apropiación de los recursos de los espacios conquistados los imperios imponían formas de producción y extracción con la mano de obra local y a su vez la recolección de impuestos de los nuevos subsidios que se iban aplicando la competencia imperial los diversos imperios europeos competían entre sí por poder influencia y control de las rutas marítimas y de los recursos económicos esto implicaba la disputa de territorios dentro de europa y especialmente la competencia en la adquisición y explotación de los territorios en áfrica américa y también en asia tenemos a continuación la explotación del mundo y las y la ciencia eso fue también bastante preponderante el auge del racionalismo y la capacidad del ser humano de transformar la realidad a su alrededor esto es la ciencia y la tecnología requerían nuevos materiales de que conocer y procesar para así acumular un potencial industrial que le diera una ventaja por encima de los demás imperios lo que sucede por ejemplo con los imperios asiáticos con los países asiáticos ellos han aplicado justamente esta esta parte justamente la explotación de la ciencia y la tecnología y ustedes verán China Corea todo lo que son los países asiáticos tecnológicamente científicamente están por encima de las potencias de occidente de nuestras de las potencias tradicionales ellos tienen un sistema mucho más avanzado en cuanto a ciencia y tecnología el el etnocentrismo es otra de las características en cuanto a este proceso la ideología imperante en europa establecía la superioridad de los europeos sobre el resto de las sociedades los rasgos que caracterizaban su forma de vida eran vistos como parámetros de civilización y progreso frente a las dinámicas sociales de las diferentes partes del mundo con esta ideología se excusaba el proceso de culturalización que no fue otra cosa que la imposición cultural y eliminación de las costumbres locales lo que sucedió por ejemplo con el proceso de ocupación de los españoles porque no fue conquista de la ocupación de los españoles en todo el territorio una vez que ocuparon una vez que dominaron a todos los los pequeños imperios que existían en américa latinaña en aquel entonces obviamente procedieron a entre comillas culturalizarles ellos eran superiores ellos eran más avanzados entre comillas y obviamente hicieron perder las costumbres locales determinadas costumbres fueron perdiendo pues fueron desapareciendo porque les fueron imponiendo a los campesinos a los nativos propios de américa latina sus formas de sus formas sus costumbres sus tradiciones propias de españa de europa los fueron imponiendo acá en suelo o en el territorio latinoamericano eso en función de las características o las causas que desarrollaron durante este proceso del imperialismo en cuanto al imperialismo y al colonialismo para finalizar los términos de imperialismo y colonialismo se utilizan muchas veces como sinónimos sin embargo algunas veces los especialistas los utilizan de manera diferente por lo general dentro de la histografía se utiliza el término imperialismo para hablar de la ideología el periodo y la imposición de los imperios europeos en el resto del mundo además se enfatiza la etapa que abarca la aceleración de la competencia europea por el control de territorios entre los años 1870 y 1914 por su parte el término colonialismo suele emplearse con mayor frecuencia para hablar específicamente del proceso a través del cual un estado extranjero logra imponerse sobre un determinado territorio es decir hace diferencia a los mecanismos de explotación de la metrópoli esto es estado colonial o imperial establece sobre las colonias los territorios conquistados o colonizados algunos autores argumentan que el imperialismo puede darse sin el colonialismo en ese caso se utiliza el término imperialismo para hablar de una dominación imperial a través de la imposición de una relación desigual entre dos estados soberanos en cambio se utiliza el término con el colonialismo para referirse a un estado imperial que suprime la existencia del estado sometido o sólo permite su existencia como un estado colonial subyugante al primero eso en cuanto a las características del imperialismo y el colonialismo las diferencias que existen entre uno y otro tema esas son las actividades en función del tema que nosotros hemos tenido planificado para la presente clase de esta manera llegamos ya a la parte final del desarrollo de la presente clase ha sido un gusto haber compartido con ustedes estas dos horas de clase la primera de inglés la segunda de ciencias sociales les espero que quede claro los temas que ustedes tienen que aplicar en el desarrollo de su tarea que se encuentra planificada para la presente semana señor y señor de esta manera me despido de todos ustedes no sin antes desearles que tengan una feliz noche que descanse y nos vemos el día de mañana en la siguiente clase buenas noches gracias lisa y Dios les bendiga Dios les bendiga a todos ustedes una feliz noche nos vemos el día de mañana Amén Amén